Pues de nuevo, como relatamos hace unos meses, en diferentes ocasiones, en el caso del hashtag ya sé que no aplauden, hemos encontrado de nuevo la actuación de bots. Como pueden ver en este mapa, The Trends Map, que nos permite ver el origen geográfico de los tweets, pues vemos que es bastante diverso, no solamente en México, sino en todo el mundo. Este Trending Topic llegó a ser mundial en el segundo lugar y desde hace unas horas no aparece en los primeros lugares. ¿Qué aparece en estos momentos? Aparece Día Mundial contra el Cáncer, aparece Me Paso en el Metro y una tuitera que pues vamos a analizar primero con Topsy, cuántos tweets tiene cada uno de esos hashtags. Me Paso en el Metro tiene 3.046 tweets, me desmorono como el pan 3.411, es este azul de acá. Y vemos que ya sé que no aplauden, tiene 133.962. Entonces, viendo el vector, vemos que la velocidad es mayor aquí, ya sé que no aplauden, el de los otros dos es más lento, es menor volumen de tweets. ¿Por qué? Porque simplemente no están siendo generados de manera legítima. Y revisando los tweets de ya sé que no aplauden, al capturarlos hemos encontrado, en base a la denuncia que hicieron ya algunos usuarios de que bots se habían colado de esta forma, que emiten tres veces el hashtag, luego usan unas comas, unos guiones, unos puntos para generar mensajes y mensajes masivos. Pues capturando la totalidad de los tweets, encontramos que en el hashtag, ya sé que no aplauden, pues son cientos y cientos y cientos. Aquí hemos aislado a los bots, son aproximadamente unos 300, son 333 bots que han emitido miles y miles de mensajes. Y haciendo un análisis visual con Gephi, pues encontramos que generan aquí un tumor interesante. De tal manera que, de nuevo, los bots están atacando, es un nuevo ataque a la libertad de expresión. Es necesario investigar quién tiene la capacidad de operar estas redes de bots, quién tiene la capacidad de financiarlo, quién tiene la capacidad de planear y reaccionar en cuanto se genere una tendencia en tiempo real. No es poca cosa un ataque a un hashtag, un hashtag es más que un ranking, o que una cifra, pues es la manera en como nosotros nos conectamos. Vamos a regresarnos a Gephi. Estos tweets de aquí somos nosotros, somos las personas que nos conectamos a través. Pero estos tumores que aparecen por aquí, pues no son personas reales. Entonces, estas figuras que no son orgánicas, esta amarilla y esta azul, digamos que impiden, y es correcto decirlo, impiden que las demás personas se correcten entre sí. Es necesario que podamos investigar, pues, quién tiene esa capacidad de financiar una red así. Y, pues, que sigamos atentos, ¿no? No es la primera vez que ocurre. Y, pues, bueno, esa es la razón por la cual, ya sé que no aplauden, a pesar de que tiene más de 130 mil tweets, pues ha caído no solamente de los trending topics nacionales, sino de los mundiales. Muchas gracias. Gracias.